La verdad que el problema de la seguridad es una política de Estado, debería ser. Debería ser una política que no debería estar nunca, ni siquiera sujeta a cambios electorales de ningún tipo. Debería ser permanente, debería ser asumida por todos a la vez, sin mezquindad ninguna. Porque cuando realmente la seguridad anda mal, le va muy mal a la gente. Y cuando le va muy mal a la gente, le va muy mal a la nación, también al país. Nosotros queremos garantizar el derecho a la seguridad. O sea, ha habido políticas desacertadas o no ha habido políticas. O ha habido, durante un tiempo quizás no se tomó la total dimensión de la gravedad del problema. Sí, diversas cosas. Yo siempre comento y lo decía antes porque me tocó el área de defensa. Donde la Argentina también tuvo muchos problemas con sus fuerzas armadas, como ustedes saben. Y también ahí hubo una responsabilidad de la política. Porque la política delegó el tema de la defensa en las fuerzas armadas. Porque un poco era la idea de que los políticos no sabemos de los temas de defensa. No manejamos esos temas. ¿Cómo voy a estar diciendo yo una simplificación? ¿Cuántos tanques hay que tener? Como si la política de defensa fuera una cosa solamente así de cómo se plantea la batalla en el caso de que hubiera que darla. Y entonces se delegó. Y lo mismo se hizo con la seguridad. Se delegó en las fuerzas de seguridad. Porque ¿qué sabemos nosotros del problema del delito? Es un tema de las fuerzas de seguridad. Esto durante décadas. Entonces hubo una autonomía que fueron tomando las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Que no fue beneficiosa para los argentinos. En ninguno de los dos casos. De distintas formas, ¿no? Fueron, sufrimos las consecuencias. Pero la verdad que no fueron buenas. De manera que hoy hay claridad. La responsabilidad de la dirigencia política en los asuntos de la seguridad y de la defensa. Yo creo que eso nadie lo discute. La zona sur de la ciudad claramente era la zona más conflictiva, con más alto índice de delito. Y más abandonada por estas cosas que usted dice, que todavía no entra el transporte acá. Yo cada tanto escucho cosas que digo, pero no sé, no sé, no sé por qué pasan estas cosas durante tanto tiempo. Ahora, todo es un círculo vicioso seguramente. Creo que hay gobernantes que son un poco indiferentes a la realidad de algunos sectores sociales. Pero creo que otros no lo han sido y sin embargo tampoco han resuelto. Y siendo menos indiferentes. Bueno, entonces, de una vez por todas pongamos el zoom sobre esta problemática para verla bien, para agrandarla y verla en detalle. Y empecemos a desentrañar. El laberinto este no puede ser. De los laberintos se sale por arriba. Teníamos que salir por arriba. No enredarnos más en el tema y salir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.